¡Haciendo el cabezazo, cabanita! ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! ¡Con Uruguayo, cabane! Fue Suárez, no encaró a Ricardo Pereira Puso un centro largo Y entró cabane con golpe de cabeza Con un cabezazo a quemarropa Para clavarla en el ángulo superior izquierdo Para unirla al fondo del arco Para hacerme caer las lágrimas Hacia mí de los tres millones Para que Uruguay abra la cuenta Para que el pequeño país Siga soñando en grande ¡El matador cabane! ¡El matador cabane para Uruguay! ¡Te lo merece siempre! ¡Vas a ganar Uruguay! ¡Cabane! ¡Uruguay 1! ¡Portugal 0! ¡Te lo merecías! ¡Cabane! ¡Te lo merecías! ¡Matador! ¡Ultra voz! ¡30 años de embareo a casa! Y en fútbol, dos bolas cruzadas Son imposibles de defender Y mucho más si la cruzan Dos de los mejores delanteros del mundo Se interpretan a distancia Cabane y Suárez Se amata a Uruguay derecha-izquierda Suárez ¡Te lo le diga Cabane! Desde hace cuatro años Desde aquel centro que tiraste En Brasil y contra Inglaterra Cuatro años después Se pone al día Y salda la deuda a Suárez Le puso un centro soñado Ahí son Cabane Y como Suárez Aquella vez de cabeza Hoy también De cabeza Cabane Por octavos Y frente a Portugal 1-0 carajo ¡Todo jobado! ¡Todo jobado! ¡Todo jobado!